Prepara así un caldo de albóndigas y tus almuerzos serán los mejores. Sigue nuestro paso a paso y conviértete en una estrella de la cocina. Para esta preparación, coloca al fuego una olla grande. Empieza vertiendo una buena cantidad de aceite de achiote para darle vida a este plato. Así, evitas utilizar colorantes artificiales. Cuando esté caliente, continúa con la cebolla colorada picada en brunoise, así como la cebolla blanca. Con su gran aporte de fibra, añade el pimiento verde. Condimenta con pasta de ajo. Ahora la sal. Dale un toque de picante con pimienta negra molida y también el inigualable sabor del comino. Revuelve bien los ingredientes. Por último, coloca el tomate picado. Este le dará la acidez necesaria a la receta. A continuación, cocina por dos minutos hasta que se dore la cebolla. Estará lista cuando tome un tono transparente. Retira y reserva. Llegó el turno de la proteína. Para esto, coloca las costillas en la misma olla del refrito. Así concentrará los sabores. Aprovecho para enviar un saludo a Eduardo Moreira, que nos acompaña desde Manaví, Ecuador. Por supuesto, sazona con sal. No puede faltar el toque de picor con pimienta negra. Y voltea las costillas de res. Prosigue agregando trozos medianos de zanahoria. También incorpora el zapallo picado. Si deseas tener un día productivo, no olvides la deliciosa yuca. En este punto, es necesaria agua suficiente para cubrir todos los ingredientes. Aromatiza con una ramita de perejil y deja cocinar por 15 minutos. Ha llegado el momento de elaborar las albóndigas. Para ello, coloca la carne molida en un recipiente. Esta va a obtener su sabor del refrito reservado. El resultado de utilizar verde rallado te va a encantar. Y para una perfecta combinación con el verde, la tradicional pasta de maní. Con tus manos, incorpora la carne molida con los demás ingredientes. Mientras tanto, envía un saludo a Marta Fernández, que nos ve desde el bello país de Nicaragua. Cuando la mezcla esté lista, procede a formar bolitas con tus manos. Un consejito, para evitar que la carne se te pegue a las manos, debes mojarlas con un poco de agua. Transcurrido el tiempo, lleva el choclo al caldo. En este paso, también coloca la col troceada. ¡Ánimo! ¡Pronto estará listo! Para que éstas se cocinen, solo queda esperar 10 minutos. ¡Lo hiciste! Tu paciencia se verá recompensada con un caldo consistente y lleno de sabor. ¡Que lo disfrutes! ¿Sabías que...? Si eres fan de las albóndigas, el país que debes visitar definitivamente es Turquía. Puesto que es el país que probablemente tenga más variantes de albóndigas. Se estima que los turcos elaboran más de 100 tipos de albóndigas diferentes registradas, llamadas allí kofte. Cada región en Turquía tiene su propio tipo de kofte. Imagina la variedad de sabores que te esperan. Vamos a probar este delicioso caldo de albóndigas. Recuerden que al final del video están los ingredientes y las cantidades. ¡Nos vemos pronto! ¡Buenísimo! ¡Suscríbete al canal!